hola qué tal bienvenidos a una nueva caminata en esta ocasión como estamos viendo en pantalla nos encontramos en el departamento de sonsonate visitando el centro recreativo atecosol uno de los lugares icónicos de el instituto salvadoreño de turismo y ahora vamos a hablar de su historia y recorrer este lugar junto con Omar que no sé que aquí lo tenemos hola Omar cómo te va hola Armando pues aquí en una nueva caminata que de hecho varios de nuestros amigos que nos visitan aquí en nuestro canal nos habían pedido que narráramos este vídeo esta caminata interesante por uno de estos espacios icónicos Armando aquí en el país como es el turist centro atecosol estas soluciones Armando para potenciar el turismo que nacieron alrededor de los años 50 de la mano del expresidente salvadoreño y óscar osorio Armando así es este esfuerzo por bueno en la época de osorio hubo mucho desarrollo en diferentes áreas de la sociedad salvadoreña y uno de sus aportes más grandes está justamente en el turismo bueno aquí podemos ver de que en el año 1994 se realizó una un remozamiento de este lugar durante el gobierno del presidente doctor Armando Calderón Sol Omar y bueno continuando con la historia en el tiempo del presidente osorio pues se hicieron los aportes más importantes al turismo desde la obra pública Omar justamente cuando se crea la junta nacional de turismo allá por 1950 y la instalación de este instituto o de esta institución corresponde con la creación de todas estas soluciones para el disfrute de las familias salvadoreñas que comienza justamente con el espacio que ahora conocemos como el parque Balboa en los planes de renderos Omar si Armando de hecho nace de la mano del instituto salvadoreño de turismo ahora conocido así que antes fue la junta de turismo que el presidente en esa época fue Raúl Contreras y pues a partir de ahí se empiezan a proyectar diferentes soluciones turísticas ya que el presidente Osorio miraba de que aquí no había ningún incentivo turístico en el país para empezar a desarrollar ese ese tipo de movimiento económico que en diferentes países de América ya empezaba a resurgir entonces como una de las soluciones se crea esta junta y se contratan diferentes arquitectos uno de ellos fueron los arquitectos de gran importancia aquí en el país como como fue René Suárez René Suárez dentro de su firma Alfaro Suárez Morales entonces empezaron a trabajar de la mano con el instituto de turismo o la junta de turismo y empezaron a empezar a proyectar estos espacios para el disfrute de las familias salvadoreñas al principio de los años 50 Armando y ahí es donde empiezan estos desarrollos del parque Balboa alrededor del parque Balboa el mirador de los planes de renderos que conocemos de forma nacional e internacional acá esas hermosas vistas del área metropolitana de San Salvador y dentro de esos espacios también Armando en 1953 se empieza a idear la construcción de un balneario público en la zona de Sonzonate cerca de la ciudad de Izalco ya que se encontraban diferentes nacimientos de aguas en esta zona y un río que bajaba desde la falda de Volcán de Izalco y ahí es donde empieza el diseño y la planificación por René Suárez para la construcción de este balneario mítico Armando aquí en el país así es el Turicentro Atecosol que probablemente sea uno de los más conocidos de el circuito de centros turísticos del Instituto Salvadoreño de Turismo en aquel entonces Junta Nacional de Turismo cuando su construcción inicia en 1953 el Centro Turístico Atecosol se finaliza y se inaugura en 1956 inaugurado pues justamente por el presidente Óscar Osorio este espacio es uno de los parques recreativos más atractivos con los que cuenta el país con una extensión de 24 manzanas es un espacio bastante grande bueno en una caminata que hicimos por el Jardín Botánico La Laguna este espacio cuenta con 60 manzanas de terreno de las cuales solamente cuatro y media son utilizadas para el espacio público donde la gente llega a ver la naturaleza entonces imagínense ya la extensión de 24 manzanas con todo este espacio natural donde están los nacimientos de agua, las piscinas y todos los atractivos que este turist centro nos puede ofrecer Omar correcto Armando de hecho el nombre Atecosol proviene del náhuatl que significa Auzol del Señor de las Aguas y pues prácticamente Armando este nombre le queda bien ad hoc porque Sonsonate es uno de los departamentos aquí en el país que tiene mayor cantidad de nacimiento de agua y ríos también entonces toda esta zona de Izalco Sonsonate y Caluco se encuentran diferentes nacimientos de agua diferentes ojos de agua diferentes ríos que fluyen de forma local y pues el río Atecosol es uno de ellos que casualmente es un río que viene desde las faldas del volcán de Izalco entonces Armando en estos años 50 se encuentra ahí pues la necesidad de esa construcción y pues el señor Raúl Contreras que fue en ese momento el presidente de Listu empieza también junto a René Suárez esta idea ¿verdad? y es bien interesante Armando que la figura de Raúl Contreras no es muy conocida en el país pero tiene una gran relevancia a nivel internacional fíjate Armando este personaje fue poeta dramaturgo y diplomático salvadoreño de hecho estuvo asignado en Madrid y en París y en Francia estuvo durante la Segunda Guerra Mundial a él se le deben diferentes obras escritas bajo el seudónimo de Lidia Nogales y también fue uno de los fundadores de la Primera Casa de la Cultura de San Salvador y también ingresó como miembro a la Academia Salvadoreña de la Lengua y en los 50 fue que se designa como presidente de la Junta Nacional de Turismo entonces aquí es donde este personaje bien importante empieza el desarrollo del turismo en el país junto con René Suárez y pues bien interesante Armando que este personaje se encuentra reposando en el rincón de los poetas en el turicento de los chorros Armando que pues también es una de las de los centros turísticos que impulsó él durante su administración como presidente de la Junta Nacional Omar interesante si Armando así es que este personaje es uno de los más importantes aquí en el turismo salvadoreño sí correcto y aquí pues podemos ver un poco de la arquitectura de de este lugar es muy característica del diseño que tiene René Suárez en los diferentes turicentros de El Salvador el Parque Balboa Cibatehuacán los chorros etcétera que que todos tienen como una temática ahí bastante petrusca podríamos decirlo que mucho mucho uso de piedra mucho uso de diseños así evocando un poco a la cultura maya pipil que se ha asentado en la zona de El Salvador en la época precolombina y también hay algunas muestras de algunas deidades o entes justamente de la misma cultura precolombina Omar sí Armando aquí hay diferentes obras artísticas como estas que vemos aquí en pantallas del escultor Valentín Estrada y también más adelante Armando vamos a ver diferentes obras también dedicados a diferentes personajes de la costumbres orales del país podemos mencionar o leyendas salvadoreñas como por ejemplo Atonal y la Cuyancúa que más adelante vamos a ver estos monumentos de estos personajes y de estas deidades así es y mientras tanto pues aquí estamos viendo la variedad de biodiversidad que existe justamente en este espacio Omar estas 24 manzanas tienen una rica colección de flora y fauna por ejemplo estamos hablando de que hay una densidad alta de árboles que van desde frutales maderales ornamentales hay por ejemplo palmeras laureles árboles de níspero Omar y así y dentro de el turicentro también viven algunas especies que ya son propias de la zona como por ejemplo torogoses hay ardillas búhos hay cotuzas y pues todo esto es alimentado por todo el espacio hidrohídrico que se encuentra alrededor hay demasiados nacimientos y manantiales que convierten justamente a esta zona en un espacio muy verde y con mucha frescura y con aire se respira ese aire de naturaleza Omar que es muy característico de estos centros turísticos que estaban pensados justamente además del entretenimiento me imagino que también un espacio para conectar un poquito con la naturaleza de nuestro país correcto Armando de hecho podemos decir de que este espacio está separado como en dos zonas en una zona popular que consiste en una gran piscina de hecha de piedras un restaurante que veíamos atrás y esta área de cabañas Armando de influencias bien modernistas podemos mencionarla de la época de los 50 una influencia de construcciones de los años 50 bien marcadas Armando y también al otro lado en donde ya vamos a ir acercándonos hay una zona más familiar ahí donde se encuentran diferentes piscinas para niños diferentes restaurantes también un área de restaurantes enfocada a toda la gastronomía local recordemos Armando que toda esta zona de Sonsonate y Sal con Apulo es bien conocida por esa deliciosa sopa de gallina india Armando ah si deliciosos platillos que se pueden degustar bueno de hecho en una de las estructuras que estábamos viendo ahí también había unos espacios de cafeterías en donde pues las familias pueden llegar a adquirir algunas golosinas o comida servida en algunos casos como por ejemplo ya lo que mencionaba la deliciosa sopa de gallina india que es una delicia particular creo que bueno en lo personal yo nunca he escuchado la elaboración de un caldo con a partir de gallina como salvo aquí en el sabor no sé si existirá en otro país hay que nuestros amigos que nos ven aquí en el canal de youtube que son de otros países y nos pueden mencionar si existe esa sopa o hay una variante de gallina india ahí en sus países verdad también armando es de mencionar que toda esta parte de acá es un bosque y la mayoría de árboles como vos lo mencionaste anteriormente también se encuentran especies de bálsamos y aquí particularmente hay una gran cantidad de árboles de bálsamo de hecho Raúl Contreras que estaba mencionando que fue el presidente de la junta de turismo él llamaba tecosol como el bosque de bálsamo y agua porque cuando llegaban a esta zona a reconocerla a ver a donde se iba a construir todo en la zona de piscinas pues es lo que más la abundaba verdad en los árboles de bálsamo de hecho es bien interesante que el bálsamo es uno de los productos naturales que tenemos acá Armando de importación y es bien importante y fue importante también en la época de la colonia de hecho los usos del bálsamo han sido bien conocidos para aromatizar espacios para curar diferentes enfermedades respiratorias entre otros verdad entonces este espacio natural podemos mencionar que es uno de los lugares donde se cuidan el bálsamo y que podemos ver diferentes árboles de este tipo y aquí vamos entrando a una de estas zonas Armando que les comentamos también que es donde se crean y bueno y se vende esta exquisitez de platillos lo que es la sopa de gallina india y la gallina asada y la gallina asada que por ahí la estamos viendo ya que estaba justamente terminándose de asar si es un platillo pues muy característico de El Salvador y de aquí del turicentro pues también y bueno como ya mencionabas está Atecosol ubicado en lo que se conoce como la costa del bálsamo una zona que explotó comercialmente a lo largo del tiempo del país éramos uno de los productores más importantes de este de estos aceites provenientes del árbol del bálsamo y fue uno de los productos más importantes justo antes de entrar a la parte de la historia donde Gerardo Barrios instituye el café como el cultivo nacional y nos convertimos en la república cafetalera pero previo a esto nosotros teníamos como país teníamos un desarrollo grande en cuanto a la extracción y elaboración de productos a base de esta planta si Armando bueno y aquí ya vamos entrando a esta otra zona de piscinas que mencionábamos también al fondo también se encuentran diferentes cabañas un poquito más reciente ya se puede observar diferente estructura ya que cambia con respecto a la otra zona y aquí Armando ya vemos que es un poquito más familiar ya hay al ser piscinas que también tienen una profundidad adecuada para niños pues estos espacios ya podemos decir que son específicamente para familias con niños pequeños verdad para que ellos disfruten y a través de este punto hasta el final de la caminata vamos a ver que toda esta zona Armando hay diferentes piscinas en diferentes desniveles que utilizan el flujo del agua para aprovechar todas esas piscinas verdad si es correcto ya son unas digamos que son ya unas piscinas más naturales por así decir aprovechando pues estos manantiales nacimientos de agua y bueno también es interesante porque eso permite que sea más fácil de mantener estas piscinas pues si son de agua retenida pero más adelante si hay ya unos espacios donde están estos nacimientos y están estos pequeños desniveles donde el agua pues va cayendo y fluyendo y pues es otra es una es una experiencia completa el venir acá al turistinto Atecosol y bien aquí ya nos estamos acercando a uno de los espacios culturales digamos de la de la zona esta de Atecosol como es la estatua del indio atonal que es este personaje de la historia colonial y de y de la conquista que pues entre algunas de sus bueno ahí tenemos ahí una pequeña descripción de de quién de quién fuera el príncipe atonal podemos destacar de que la leyenda o la información más importante que podemos tener de atonal es que él fue el encargado de convertir a Pedro de Alvarado en en una persona con con problemas para caminar verdad en la batalla de Acaxual que es lo que ahora conocemos como Acajutla se dice que en batalla el ejército de España o de conquistadores españoles pues se enfrenta al a los indígenas que se encontraban aquí en esta zona liderados pues justamente por el príncipe atonal y en una de tantas batallas pues tienen un encuentro casi que cara a cara con Pedro de Alvarado y el indio atonal pues utiliza su arco y dispara una lanza que fue lanzada con tal intensidad que atravesó la pierna de Pedro de Alvarado y también hirió de muerte al caballo en el que él iba pues montando correcto Armando bueno y aquí tenemos uno de esos ejemplos visuales de este mítico personaje Armando que según investigaciones este personaje no existió Armando igual como el indio Atlacán es una de los personajes que han ido moviéndose de generación en generación como una de esas leyendas que los antepasados fueron transmitiendo pero que según las investigaciones pues nunca existió así es que ahí es tenemos ese limbo histórico ahí verdad de que atonal puede ser un invento de todas estas batallas que aquí el el país maya o el señorío de Cuscatlán logró ganar durante la época de la conquista sí es correcto es bueno son como figuras que demostraban la grandeza de la del pueblo Pipil que residía justamente aquí en el señorío de Cuscatlán que cabe destacar Omar que el señorío de Cuscatlán era una como una especie de estado en donde había caciques que tenían como en sus responsabilidades administrar ciertas zonas de la región completa del señorío de Cuscatlán entonces uno de estos caciques era justamente el príncipe atonal que como ya en algunas historias con respecto a estos asentamientos se dice que eran liderados justamente por el indio de talacat que era como el máximo representante del señorío de Cuscatlán aquí en esta zona y aquí estamos viendo ya en pantalla justamente una de esas piscinas naturales donde se aprovecha el flujo del agua para ir generando diferentes espacios ojos de agua y caídas muy muy bonitas si armando toda esta zona aprovecha los diferentes desniveles que se encuentran acá para ofrecer diferentes espacios dedicados al baño y diferentes flujos de agua que aprovechan pues todos estos desniveles y aquí tenemos varios ejemplos de esto armando de hecho aquí es alimentado por toda esa piscina que se encuentra en la parte de arriba que puede ser uno de los afluentes de diferentes ríos que que bajan de todos estos afluentes de ríos de cosol verdad también más abajo vamos a ver otros nacimientos de agua que alimentan otras piscinas y pues esta zona de acá armando que podemos ver aquí que está rodeada de mesitas de espacios para descansar piscinas pequeñitas todo esto está diseñado para que diferentes familias de gran o pequeño tamaño puedan disfrutar y poder vigilar a sus pequeños mientras ellos se bañan y también de hecho a la hora aquí que íbamos caminando armando que ya era como hora de almuerzo aquí ya podemos ver diferentes familias que ya se encontraban aprovechando esos espacios pues para aprovechar aquí el el almuerzo verdad sí correcto y ya bueno aquí ya estamos casi llegando a la parte final de nuestro recorrido ya hemos dado casi toda la extensión del espacio y estamos casi a punto de llegar a uno de los rinconcitos que tiene un poquito de historia mitológica los y quiero aprovechar el espacio para invitarles a que escuchen también nuestro espacio de podcast que tenemos ahí en todas las plataformas de podcast que ustedes conozcan apple podcast spotify google podcast etc el que sea de su agrado ahí tenemos el podcast de city corners y también el formato off record en donde pues hablamos un poco más desconectados de de los de las caminatas de diferentes temas pues relevantes a El Salvador y en una de ellas hablábamos justamente de leyendas salvadoreñas dentro de algunos de estos personajes que hemos mencionado de mitología salvadoreña se encuentra justamente el personaje de la cuyancúa o también conocida como cuyancuat que es una leyenda salvadoreña narrada principalmente aquí en el municipio de Izalco en el departamento de Sonsonat la tradición oral dice que la cuyancúa es un ser mítico de gran tamaño y de apariencia extraña que justamente ahorita está asomándose por ahí ya casi la vamos a ver y tiene la mitad inferior de su cuerpo tiene forma de serpiente y la mitad superior tiene forma de cerdo así como justamente en esta toma que tenemos podemos ver la talla de la cuyancúa este ser mitológico anuncia la llegada de la lluvia y de acuerdo a algunos testimonios no solamente aparece una cuyancúa sino que a veces aparecen varias o sea que no solamente es un un personaje sino que probablemente son una cantidad de seres que habitan en esta zona y que pues justamente aparecen en la época de invierno cuando llueve correcto armando de hecho la leyenda cuenta que esta deidad como mencionabas forma de serpiente con cabeza de cerdo que aquí la podemos ver en pantalla es la encargada de crear los ojos de agua y los nacimientos de los ríos de la zona de Sonsonate y también la leyenda contaba que ella fue la creadora de este espacio natural que conocemos como Tecosol y ella es la encargada también de cuidar todos estos espacios de agua para que no fueran explotados para que fueran cuidados y ella era la encargada de ahuyentar a cualquier persona que se acercara a hacerle daño así es que ya que esta criatura es celosa de sus dominios cualquiera que se le acercara por las noches armando la asustaba empezaba a hacer un sonido de cuche y a vibrar su cuerpo y quienes la miraran sufrían un espasmo y caían desmayados hasta el día siguiente así es que aquí les tenemos esa toma más cercana de esta talla de la representación de la cuyancúa armando así que antes de que nos vaya a espantar mejor nos vamos nosotros agradeciéndoles pues agradeciéndoles pues por su sintonía acompañarnos en estas caminatas no olviden suscribirse y darle al botón de la campanita para que siempre estén notificados de cuando publicamos algún recorrido nuevo en algún lugar de El Salvador así que esto ha sido Atecozol cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima saludos muchas gracias